Yo, cuando era potro, como loco por quemar ruedas Hoy poco a poco, los pilotos formas de llegar No llevo un lolo, hay oxido en la chapa El tuyo lo pago papa, es amigo de la popo Con mi tropa troto, me atrapa Santander Criado en la barraca, oscuro como el barroco Te cuento a soto, huele a salitri bagam La magdalena foca, muerta en agua fecal Acá hay estilos como P, kinkis como P En los negocios como P, no soy prodigio como P Lo que tengo lo aprendí, compi, no lo compré Ok, quita la cope o me pegan sin cope Mi gente ruta, rula, si o que En la cabeza maracas, en el pecho marruecos Yo, en el estudio, colobito, quieto, levito Viaje fantástico en el sitio como Julio Vámonos de rulo hasta tu plaza De aquí pa allá, con el subido me voy a estrellar Este ritmo es para mí una pasada De aquí pa allá, pa' aquí pa allá Marcándome este sidewalk no puedo parar En ir a ninguna parte, tengo un master como P Mediocles toman nota, dan nota y los noto En la calle busco el aire como en un coupé Por el destino primo, nunca me preocupe Dando vueltas por la calle, fumándome un fin y sí Tengo esa magia y tú lo sabes, el auténtico on this pitch Rondando, rulando, dando vueltas porque sí Se te nota que te está gustando esta vibra que te prende Like this, like this Dime por qué tengo este mood Dime por qué tengo este groove La margen izquierda puso el beat Boom, de rulo por el hood Vámonos de rulo hasta tu plaza De aquí pa allá, con el subido me voy a estrellar Este ritmo es para mí una pasada De aquí pa allá, de aquí pa allá Marcándome este sidewalk no puedo parar De rulo por el hood De rulo por el hood Dando vueltas por la calle Dando vueltas por la calle Mi compadre Kinky P haciéndolo otra vez De rulo por el barrio suena china otra vez El lobito es huercito y te la cuela otra vez Original G Fernández Rulando, rulando, rulando Dando vueltas por la calle Dando vueltas por la calle Big Vega Dando vueltas por la calle Y luego estábamos de la calle Vuelo por la calle Dando vueltas por la calle Dando vueltas por la calle De la calle Dando vueltas por la calle